Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Variados estilos musicales se hicieron presentes en la noche del artista vicuñense. Con éxito realiza un operativo gratuito de peluquería en el frontis del Teatro Municipal de Vicuña. Cinecaja 18 presenta nuevo estreno en Vicuña, los turistas All Inclusive. Bienvenidos a Panorama Informativo. A continuación las noticias de la presente edición. El pasado sábado 8 de febrero se realizó el Día del Artista Vicuñense, jornada especialmente dedicada al talento local, donde diversos estilos musicales tales como la cumbia, las baladas, la ranchera y la música latinoamericana deslumbraron a vecinos y a turistas. Juniper, cuéntanos cuál es la energía que tú recibiste del público en esta noche del artista vicuñense. Cuéntame un poco. Oh, excelente. Me encantó el público. Un público que también te conoce, se sabe de ustedes. Sí, aquí la gente en Vicuña me quiere harto, sí, eso es lo más lindo. Le preguntaste a Isabel Pantoja, que es como tu mayor fuente. La verdad que hice Jennifer Alcayaga, pero quise hacer tributo a Isabel Pantoja también, porque es como lo que más me conoce la gente y quería entregarle de regalo eso, tributo. No sé si nuevamente después, no sé que acá mi vida será, si bien será suelta yo sé, que yo me haga un taller. Gente, ¿qué tal les parece en esta actividad que se realiza acá en Vicuña? Esta es la noche del artista vicuñense. Sí, súper buena actividad que deberían replicarse en otras ciudades, en otras comunas. Nosotros venimos de Diego de Almagro y falta esto, pues falta cultura en las ciudades. Hermoso Vicuña, la han pasado súper bien, la gente maravillosa. ¿Tienes bienvenido para otro carnaval elquino? No. No, primera. ¿Y les gusta el lugar? No, precioso, la gente es súper fiel. La gente maravillosa, acogedora, muy buen lugar. Al menos yo viví años, hace años atrás, acá. Invitamos a bailar, pues está difícil. Vi el carnaval, pero ahora está muy bonito. ¿Tienen planes ya para el 14 de febrero? Cambiemos, por favor. No, no, eso va a haber un show acá en la plaza. Así que baile como quiera, no tenga miedo. Estuvo bien grato, bien ameno. La pasamos bacán nosotros, la pasamos bien. ¿Qué tal les parece que puedan ustedes presentar su música dentro de un escenario tan importante como es el escenario de la plaza Cabrera Mistral? Bueno, agradecemos 100% a los gestores de esto, al municipio, a don Pancho que nos ubicó a todos y a todos, los sonistas, a todos los chiquillos. Muy bien, muy buena acogida para todos nosotros hacer el sonido. Te lo digo, mamita, ya es que no te lo digas. Con el propósito de crear alianzas y lazos turísticos comerciales a la provincia de Córdoba, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, sostuvo reuniones con representantes del comercio del departamento de Villa María y también con sus autoridades, creando con esto una agenda de actividades para este 2020. Con los intereses turísticos, también con la Intendencia, con el Consejo Deliberante para esta estrechez, digamos, de intercambio tanto turístico como económico. Sí, la verdad es que no hemos colocado plazos para seguir trabajando en conjunto. Y si es verdad que hemos hecho alguna acción, hemos conocido la experiencia de Villa María, hemos firmado un convenio el año pasado con la Universidad Nacional de Villa María, hemos tenido un trabajo con su Intendente, la verdad es que hoy día lo queremos acrecentar. Me recuerdo como un hito colocar la figura de Gabriela Mistral en la provincia de Córdoba cuando se realizó el Encuentro Internacional de Lenguas, en Córdoba, efectivamente tuvimos la figura de Gabriela Mistral, pero aquí en Villa María hicimos algo adicional a eso. Dejamos un busto de Gabriela Mistral en una de las avenidas más importantes, donde efectivamente todos los días la gente se encuentra con la figura de la mujer desde mi perspectiva más importante de Latinoamérica. Tenemos que hacer acciones de trabajo y en ellas están involucrados efectivamente el mundo empresarial y el mundo del gobierno comunal. Es muy interesante la representatividad institucional que manifiesta el alcalde de Vicunia, nos parece muy importante y está en relación ya con instituciones también de mucha representación a nivel privado y estatal de nuestra región, como región centro me refiero, entonces lo vemos muy interesante a desarrollar y potenciar en el futuro. Hemos tenido en esta reunión la decisión, si Dios quiere, y cuestiones de gobierno que muchas veces se interponen para lograr este objetivo, el 7 de abril de juntarnos con los empresarios y con parte de este gobierno en la ciudad de Vicunia para tomar in situ nosotros lo que pasa allá y seguir con esta ronda de trabajo, porque lo de hoy fue realmente más allá de lo protocolar, lo aprovechamos para generar una ronda de trabajo que se basó fundamentalmente en el intercambio de experiencias, que creo que a nosotros nos enriquece. Yo he escuchado muchas cosas del alcalde, de sus concejales, que me parece muy interesante aplicar en la ciudad, que puede ser un norte, nosotros les explicamos todo lo que hemos estado haciendo, ellos también nos han explicado lo que están haciendo, y creo que se ha generado un vínculo que va a permitir un desarrollo muy importante de ambas ciudades. La verdad que me parece que es un encuentro muy importante, esta vinculación entre dos ciudades, dos comunas o dos países es sumamente importante para el desarrollo productivo justamente de nuestra localidad y tomar experiencias de la comuna de Vicunia y poder brindarles nuestra experiencia para el desarrollo de la gestión de este alcalde. Estas reuniones que hemos tenido han sido de verdad importantes y queremos seguir materializando esta relación durante mucho tiempo con el municipio de Villamaría, que realmente es uno de los municipios más pujantes del país. A su vez, me han entregado algo que para mí es un honor, que no sé si lo merezca en realidad, pero me han declarado huésped de honor de la ciudad de Villamaría, dice, declararse huésped de honor de la ciudad de Villamaría al señor alcalde Vicuña Rafael Vera Castillo y comitiva. La verdad es que se agradece profundamente. Insisto, creo que tenemos que hacer muchísimas cosas más para yo merecerme esto, pero la verdad es que valoro el cariño y el afecto que le entregan a este alcalde y de alguna manera de esta forma a toda nuestra comunidad. Un interesante operativo de corte y masajes capilares gratuitos se realizó en la tarde de este miércoles 12 a mujeres y hombres. La actividad se realizó en el frontis del Teatro Municipal, al que pudieron acceder tantos turistas como habitantes de la Comuna Elquina, quienes desarrollaron esta iniciativa los participantes del taller de peluquería que imparte la Municipalidad de Vicuña. Y nos tocó esta oportunidad de poder trabajar en el frontis de la Municipalidad, haciendo entrega de masajes, corte de pelo, uñas, corte de varón también que tengo un alumno, y la verdad que ha sido todo un éxito, estamos muy contentísimos, la verdad la cosa es que la iniciativa de nuestro alcalde es estar en terreno y la verdad que no ha resultado 100, de verdad. ¿Cuándo comenzó este taller? Este taller ya lleva aproximadamente como un mes, ¿no es cierto? Tuvimos un taller acá en Chapilca, con un éxito rotundo también, con toda la gente aprendiendo corte de pelo, corte de dama, tintura, mecha, y ahora empezamos con este taller La Gina en Carola. La verdad que ha sido un éxito, la gente, y ojo, hay un detalle, hubo también un operativo aquí en la Joaquín Vicuña, en el colegio, para la escuela de verano, ahí llegamos a cortar el pelo, a hacerle masaje a toda la alumna, corte de pelo, así que hemos estado trabajando incansablemente en verano. Iba pasando y me encontré con el operativo, Ricardo me invitó, y quiero aprovechar de ver cómo han aprendido las mujeres de nuestro valle, que es una hermosa experiencia para ella, una gran oportunidad también, y vamos a ver qué pasa, cómo queda el cabello. ¿Usted lo que te quiere hacer ahora es un masaje? Sí, me van a hacer un masaje, y va a dar brillo y luminosidad a mi cabello, aprovechar estos días de sol también, que necesita el pelo hidratarse. Lo que me iba a comprar y justo me llamó la atención y pregunté, y me encontré esta actividad, que la encuentro hoy, una iniciativa muy buena de parte de acá, y que a muchas no se nos sorprende, porque es un ratito que nos damos para nosotras, que siempre estamos entregando hacia los demás, y es un cariñito que nos estamos haciendo. Y felicito a la municipalidad, muy buena la iniciativa. Lo que más me gusta es por ser las tinturas, eso de las tinturas o de los cortes, la uña también que estoy aprendiendo, y relacionarse con diferentes tipos de personas, ir conociéndolas, porque la peluquería llega a diferentes tipos, y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con ellos, a tratarlos. Las motivaciones que tú tienes para aprender a desempeñarte en este oficio tan importante como es la peluquería. Bueno, principalmente son dos, una es que obviamente siempre me ha llamado la atención lo que tiene que ver con la parte estética, y la segunda es por un tema económico, obviamente, porque igual me he dado cuenta de que prácticamente se volvió un boom esto de la peluquería en los últimos años, no solo peluquería, sino también lo que es tinte, las uñas, y todo ese tipo de trabajos que se le hacen generalmente a las mujeres. El corte de pelo, la belleza, fundamentalmente de nuestras mujeres, es súper importante para su autoestima. Y si nosotros podemos ayudar de esta manera, claramente lo vamos a hacer. Esta operación, esta actividad que se realizó hoy día, encabezado con un peluquero de vasta trayectoria, como es Ricardo Monar, del Crazy, como lo conoce la gran mayoría de la gente, acompañada de sus estudiantes, que están cortando el pelo, supervisadas por ella, creo que es de extrema importancia para ella, para el desarrollo y la seguridad en su aprendizaje, pero también para nuestra comunidad que ve cómo efectivamente estos insumos que son necesarios para ella se entregan de forma gratuita. Fue tan exitoso que tomamos la determinación de que el próximo miércoles, a la misma hora y en el mismo canal, diría alguien, o sea, aquí fuera del Teatro Municipal, a partir de las 9 de la mañana, se van a instalar nuevamente Crazy con sus alumnas a cortar el pelo de forma gratuita, que esta es una acción que realiza el municipio de Vicuña en favor, obviamente, de nuestra chica. En marzo empezamos ya con todos los colegios, ojo, empezamos de Río Adavia, todos los colegios de Costa hasta Cordillera. Vamos a estar en todos los colegios municipalizados, a partir de marzo, para todos los chicos, en forma gratuita, por un mandato de nuestro alcalde, que es siempre lo social. Nos sentimos muy contentos, la verdad, las cosas. Entre risas y aplausos, se vivió una nueva jornada del cine Caja 18, instancia convocada por dicha Caja de Compensación y dirigida especialmente a los adultos mayores de la Comuna de Vicuña. ¡Estamos en Punta Cana! ¡Punta Cana! ¡Punta Cana! Bueno, yo creo en la unión del trabajo público-privado. Creo que el Estado tiene que trabajar con el mundo privado y el mundo privado tiene que trabajar con el Estado. Si no somos capaces de colocarnos de acuerdo, si no somos capaces de avanzar juntos, la verdad es que este país, ni ningún país del mundo va a poder avanzar. Es fundamental el trabajo mancomunado. Por eso yo no tengo problemas en decir que son socios, que son partners, que son amigos, que son gente que está trabajando con mucha gente, porque siempre cuando el vecino sea el beneficiado, yo siempre voy a estar al lado de aquel que le entrega ese apoyo a nuestros vecinos. Sí, pues busquemos algo que sea más emocionante, pues, bueno. ¡Estás tomando huevo, Platanito! ¡¿Tú creí?! ¡Pota la puerta y se acuerda! ¡Pota la puerta y se acuerda! ¡Pota la puerta y se acuerda! ¡Se quedó el susto! ¡Ah, no querías acción! ¡Ris, y te voy a vomitar! ¿Vato? ¿Tiene la reserva hecha para la noche? ¡Ah! ¡Ah! ¿Está bien, señor? ¡No, pimpé! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero devuelveme el brazo! Ahora vengo con mi hermana y una amiga, que somos del adulto mayor de Pedalillo, de Luz de Luna. ¿Te mandan algún saludo al club adulto mayor? Que vengan, pues, si siempre los dejan a nosotras nomás sacando la cara por Luz de Luna. Y las demás ahí están quietitas. Mire, la caja 18 de septiembre a nosotros nos ha dado mucho. Nos ha traído podólogos, nos ha traído del oculista. Entonces, y siempre, también nos pasó otra película, pero es muy buena. Nosotros estamos contentas con la caja 18 porque nos da mucho beneficio. Y en conjunto con la municipalidad trabajamos muy bien. Nos han dado hartas satisfacciones a los adultos mayores. Especialmente el alcalde Rafael Vera. ¿Qué tal les ha parecido las actividades que se han presentado antes de esta? Por ejemplo, unas obras de teatro, me dijeron que se habían... Sí, hicieron una obra de teatro acá también. Y ahora viene una película. Y ahora viene una película. Y la otra vez también hubo una película. ¿Usted con quién vino ahora a presenciar esto? Yo vengo con toda mi directiva, con todo mi club de adultos mayores. Y todos los clubes de adultos mayores, que son 33. ¿Qué es eso? Al paraíso yo me voy, porque mi vida es un dolor... Va, yo veo las minas. Y eso... ¿Aca? No, 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 no. No lo puedo creer. ¡Soy un milionario! ¡No, no, no, no! ¡Ah, mi cielo! Pato, tu señora. ¡Está ahí loco! ¡Yo, yo! Y estas han sido las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. Lo invitamos a continuar en la programación de Equina Televisión. Que tengan una buena jornada. Hemos presentado Panorama Informativo. El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo. Seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.